El chiste, ¿cómo andas Jorge? Bien, ¿qué? ¿Cómo andas? ¿Gafónico? No, ¿cómo estás vos? Bien, bien, vos, Pascualito. Bien, estoy bien, perfecto. Mirá, el fan club, che, ahí, mirále qué pusieron. Está bien, sí, sí, el fan club de Jorge, dele, vamos Jorge. ¿El chiste? No, no, ¿qué trajo? dele, ¿qué es esto? Mirá. Empanadas. ¿Cómo sabés vos? Y por la canasta. Mirá, empanadas. ¡Empanada! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Están bárbaras, qué buena empanada. Come una. Come una. Dale. Pero están... ¡Eh! Están durísimas. Claro, no están un kilo. Son de goma, mirá. Son las de goma. No, no, pero no, pero ¿dónde es esto? De Brunetti. Brunetti, el utilero. Pero está bien, pero ¿y qué tiene que ver esto? De acá de buenos vecinos son. Pero no, diga, son... Son de goma. No, no, pero no tire las empanadas de buenos vecinos. No, 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 pero está bien. Está bien, pero no es para tirar la comida. Aunque parezcan de goma, no es para tirarlo. Perfecto. Así está bien, así se nota, claro. Son de goma. Porque vos la ves y decís, mirá, qué bien que está. No, son para borrar el lápiz. ¡Sons de goma! ¡Sons de goma! CC por Antarctica Films Argentina